Nene, ponte recto que siempre vas torcido, mira a tu hermano con lo recto que está, ¿verdad? Esto es una mentira, es una cosa que seguramente muchos de vosotros habréis sufrido en vuestras propias carnes y que desgraciadamente seguiréis haciendo si no es con vuestros hijos, será con vosotros mismos o vosotras mismas. En este vídeo voy a contarte 5 mentiras sobre la postura corporal que van a ayudarte a entender cómo esta primera que te he contado ahora es mentira. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Porque si hay un tema que me gusta, me apasiona y en el que considero que tengo que arrojar un poquito de luz es el de la postura corporal porque hay muchísimo extravío, muy poco contacto con algo que para mí es tan claro y tan sencillo como que la postura corporal es algo que uno no puede decidir, es algo que tiene que ver con cómo te sientes. Pero vamos, vamos con las mentiras. La primera, yo soy así, es genético. Mi padre también estaba encorvado, mi madre también tenía chepa, con lo cual no hay nada que hacer, no hay nada que cambiar, me tengo que conformar con ser así. Pero es que en castellano tenemos el privilegio que no tienen los ingleses de tener los verbos ser y estar separados. En inglés solo tienen el verbo to be, que es ambas cosas a la vez. Pero en castellano podemos diferenciar entre ser tonto y estar tonto. Porque si eres tonto, eso es inmutable, eso no cambia, no pretendas ser otra cosa. Pero si estás tonto también puedes estar menos tonto o incluso estar listo. Entonces tú no eres cheposo, tú estás cheposo. Nadie nace con una genética cheposa. Nacemos con una familia, nacemos con un carácter que vamos heredando a lo largo de la vida. Una forma de sentirnos, una forma de pensar, una forma de estar en el mundo y en la vida, una forma de ver el mundo y la vida. Y toda esa forma de ver, de pensar y de estar se representa en una postura corporal. Y si no, sencillamente mirarme, si esto no es una forma de estar, ¿qué visión voy a tener del mundo? ¿Cómo de posible? ¿Cuánto empuje? Estáis viendo un estado emocional por completo. Esto es otro estado emocional, ¿verdad? Muy distinto, sí, esto está más echado para adelante, ¿verdad? Es toda una manera de estar. Lo que pasa es que tenemos una tendencia a estar casi siempre en ese lugar, ¿sí? Pero eso no es lo mismo que ser. Segundo, mi postura tiene que ver con mis malos hábitos posturales. Aquí ya es donde empezamos con los latigazos. Empezamos con la flagelación, con la culpa, mal, lo hago mal, y entonces tengo que administrarme la penitencia y latigarme diez veces diarias para recordarme que ponte recto, ponte recto, ¿sí? Es lo que yo llamo la madre portátil que nos acompaña. Y a dónde vamos y nos repite frecuentemente con sus consiguientes latigazos que lo estamos haciendo mal y que tenemos que hacerlo bien o mejor. Es un error, no, 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 y por supuesto, imagínate que llega tu niño abatido a casa porque ha tenido un mal día en la escuela porque la niña que le gusta le ha dado un beso a otro y le ves que llega a casa así, abatido, sí, compungido, y lo que recibe según entra por la puerta es mal, ponte bien. ¿Sí? ¿Qué vas a conseguir? ¿Vas a conseguir que se ponga recto? Lo único que vas a conseguir es aplastarlo más, hacerle sentir todavía peor, encima de que no le gustó a la chica, tampoco le gusta a mi madre. Es tremendo, no cometas ese error, por Dios, por Dios. Tercero, puedo corregirlo si me empeño y los echo hacia atrás, puedo corregir la postura, puedo corregir esos hombros adelantados. Si hago mucha fuerza, si lo tiro hacia atrás, puedo corregirlo. Entonces, quizás puedas corregirlo, pero por lo general lo que vas a hacer es compensarlo, esconderlo, llevártelo a una zona invisible, es decir, vas a estar igual de torcido, de doblado, pero escondidamente torcido, doblado. Es decir, vas a ser el mismo abatido, pero que está fingiendo, está tratando de demostrar otra cosa. Entonces, tendrás dos problemas y para salir de ahí dos pasos. Uno, asumir que verdaderamente estás como estás y dos, salir verdadera y auténticamente de ahí. Quien se muestra abiertamente torcido solo tiene un paso. Cuarto error, cuarta mentira, es mejor estar recto. Y es mejor estar recto si estás auténticamente recto. Porque, nuevamente, si estás falsa, compensada, tramposamente recto, como está muchísima, muchísima, muchísima gente con la que esos mensajes tan negativos han tenido la fuerza suficiente como para aplastar a la persona y que quiera, para que mi mamá me quiera, voy a hacer lo que sea. Voy a esconder mi malestar, voy a esconder mi abatimiento, voy a esconder todo eso para que, sí, mi mamá me quiera. Eso, esas personas, como digo, tienen dos pasos. Así que no es mejor estar recto así, no es mejor. Prefiero estar abiertamente torcido que falsamente recto. Y quinto, solo es un problema estético. No tiene ninguna otra importancia. Pues tampoco, porque estamos diciendo que es un problema emocional. Una persona con una postura así tiene una visión así del mundo y es una visión oscura, es una visión limitante. Pero es que, además, el propio organismo tampoco va a estar funcionando bien. Ni a nivel visceral, ni a nivel cardíaco circulatorio. Todo el sistema va a estar funcionando en base a ese cuerpo en esa posición. Todo el sistema va a estar desequilibrado en esa dirección, incluso el aparato locomotor que va a sufrir. Una postura verdaderamente recta, graciosamente recta. Y cuando digo graciosa no es que haga gracia, sino que es recta con gracia, con ligereza, con facilidad, sin esfuerzo. Esa postura es la más económica a nivel articular, a nivel del aparato locomotor. Es la postura en la que nuestras vértebras sufren menos, en la que todo el sistema sufre menos. Así que, por supuesto, no es solo un problema estético. Ya ves que con esto de la postura corporal hay más cosas. Es algo más complicado que sencillamente, nene, ponte recto. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.